Música Música Debemos superar la situación de pobreza, atraso y marginación en que vivimos mediante políticas públicas que diseñen y desarrollen las grandes líneas de acción para dar respuesta a las situaciones arrojeadas de nuestro país. Hace falta vencer la inmunidad y la corrupción que han invadido nuestro país y que tiene que ver con la necesidad de la reforma del poder oficial. Aún están detientes de entorchar la reforma clara, el combate a la refugio, la recuperación de las tierras mal activas, la protección del medio ambiente. La Iglesia Católica siempre ha sostenido que la tierra es un nombre de Dios para todos y es dentro de esta visión del bien común que se deben buscar las soluciones a los enfrentamientos y las tensiones en el ámbito rural con el respeto y la respuesta en la vida de las leyes y ejemplos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!